Oye, Z21, I'm in arts, dímelo Ups, es que... Yeah, que, 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 que es sorrente, dale tu pa' abajo niga, que no le cuente Si se pone duro, que tenga suerte, Ups con Spur, niga, le siga la muerte Listos en la calle, pa' cualquier cosa, ponte duro con nosotros y los plomos de rosa Si me voy pegando en la calle hago que se alborroten, estamos en la casa y hago que exploten Es útil de cómo funciona, recuerda hacerlo, recuerda con quién tratas, yo no casero Y si traemos calles en la sangre es pa' cerrar el tono de la calle, hay que estelarla Así los mantengo día a día en la calle, aprendí a darles fuego a todos los que de mí hablen Sostente tu terreno y por cualquier intento de tirada, cuidadito con los míos, matan con la mirada Mándale un saludo a todos los que de mí hablen, yo les mando un par de gente a que el gatillo jade Y por si se reveran Spook, dale suelo, vieron, oyeron hablar, mordieron al azul Que, 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 que es soriente, dale tu pa' abajo, niga, que no le cuenten Si se pone bruto, que tenga suerte, us con Spook, niga, les llega la muerte Que, 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 que es soriente, dale tu pa' abajo, niga, que no le cuenten Si se pone bruto, que tenga suerte, us con Spook, niga, les llega la muerte Para que se oriente, vengo más en mente, hablo con el tono, niga, dime qué se siente Hablar tu película, wow, what's up, qué me van a dar, now, 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 qué pasó Ayer todo niga, hoy te hiciste maricón, te metes conmigo, se te va a caer el cantón Yo no tiro letras, yo tiro plomo, les llega la muerte Sabes un mar que respeto, siempre ando con mi gente, te metes en mi lado, pam, pam Que es soriente, muchos me acompañan, en esto tengo maña A mí no me importa, si muero mañana No, no, no me espanta, menos tus palabras, tampoco tus canciones, donde dices que descansa Solo se la gastan, y no da la talla, yo voy pa' adelante, y ustedes solo hablan Que, 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 que es soriente, dale tu pa' abajo, niga, que no le cuenten Si se pone bruto, que tenga suerte, us con Spook, niga, les llega la muerte Que, 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 que se oriente, dale tu pa' abajo, niga, que no le cuenten Si se pone bruto, que tenga suerte, us con Spook, niga, les llega la muerte Que, 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 que se oriente, dale tu pa' abajo, niga, que no le cuenten Que mejor se oriente, chamaquito, tú que miente No andas en la calle, ni siquiera tú la sientes Mita, mi chamanito, si bregas teneis con luna A mí no me vengan a joder, porque yo sí soy medio crudo Dicen que me bajan del dedo y embreme, yo solo sudo ¿Sabes con quién te estás metiendo? Como lo ves de ti, que, 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 que se oriente Dale tu pa' abajo nigga, que no le cuenten Si se pone bruto, que tenga suerte Bus con Sput nigga, les llega la muerte Que, 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 que es lo linte Dale tu pa' abajo nigga, que no le cuenten Si se pone bruto, que tenga suerte Bus con Sput nigga, les llega la muerte